Según la abogada y analista de conflictos, Claudia Carrasquilla Minami, mientras más pronto haya acuerdos, hay más posibilidad de evitar que se agrave la situación de orden público en el país. Para la exfiscal de Medellín, lo que viene ocurriendo en Cali repercute en otras ciudades capitales. Es que esto es lo que se necesita en el país, una concertación, un acuerdo de voluntades entre todas las partes para que cese esta situación tan caótica que se está presentando. La analista además insiste en que debe haber claridad entre quienes protestan y salen a las calles a manifestarse y quienes aprovechan esa situación para delinquir. Considera que la Fiscalía debe ser neutral y avanzar en investigaciones para determinar excesos y delitos de las partes implicadas. La Fiscalía General de la Nación no es reactiva ni es preventiva. Es una entidad que entra posteriormente a realizar las investigaciones cuando hay actos delictivos. Aseguró que las marchas de los últimos días han sido infiltradas por quienes quieren desestabilizar al país y que quienes lo hacen no son parte de los comités del paro. Las marchas vienen siendo infiltradas por aquellas fuerzas oscuras u organizaciones que quieren desestabilizar el orden del Estado y ellos son los que causan el caos, ellos son los que causan el pánico que la comunidad está viviendo. Colombia ajusta ya 11 días de manifestaciones y protestas en los que las autoridades investigan diferentes hechos de violencia por parte de civiles y de fuerza pública.